Cariñito Mi amor, tú serás para mí, quiero ya tu calor, que guardas siempre en ti, tanto tiempo esperé, que llegaras a mí, ahora sé que mi amor, lo guardé para ti, siempre esquivas ese mirar que tienes para mí, yo ya no quiero sufrir más, quiero que estés aquí. Música 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 Música